Aquí andamos y haz de cuenta Ando quemando lo que ando haciendo Ahora si Vamos a calentar Esta cosa Esto para no nombrar productos le dicen chili Es como carne molida de res, de puerco, tocino, frijoles, azúcar morena Hay unos que le meten, lo puedes hacer en casa y te puede salir mucho mejor Pero a mi me gusta el de lata porque haz de cuenta Pum pum lo abres, lo usas y te comes todos los hot dogs Un día en el futuro lo puedo hacer aquí presente Pero ahorita pues de volada ya es la cena Ya tenemos que hacer los hot dogs O sea Para tenerlos listos para la cena Hay diferentes marcas, diferentes de todo eso Pero como sea, se llama chili Muchos tienen diferentes cosas Unos tienen tricoles blancos Así Un poquito diferente Hay unos que le echan jalapeño Todo eso Pero nosotros vamos a salir con el puro puro de la lata Fácil Voy a poner un poquito de agua El agua es para que no se me seque Un poquito de agua Y si lo dejo ahí y se quema, no se quema tanto Como no voy a usar toda la lata de esto Pero Antes que nos aventemos los hot dogs Como voy a usar poquito de De esto para los hot dogs Y Ando esperando que se haga carbón Que este lista la lumbre para los hot dogs Me esta quemando esto Lo vamos a quitar un poco Lo que vamos a hacer es que esperamos Vamos a comer Para esperar Para comer Por ahí va Pues Voy a poner para arriba la lumbre aquí Arriba la electricidad Caliente Que caliente Que caliente Y vamos a hacer algo que se llama Chili Nachos Aquí tenemos Papitas Baratonas Estilo Cantina A ver como esta ¡Ay me quemé! 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 Voy a poner un plato Ya están calientes los chilis Los chili dogs Digo los... El chili Voy a poner tostadas Voy a poner tostadas Aquí estamos poniendo queso Aquí estamos poniendo queso Chili Más queso Más queso Ya está ya que andamos con nuestros chili chili nachos estamos comiendo esperando para comer esperando que salga la luz para los hot dogs pero es algo diferente algo estilo americano hay que tratar de todo bueno esta chili nachos fácil fácil aquí tu sabes disfrutando un atardecer en la cocina ahí estuvo ya nos vemos muchas gracias aquí va a estar esto ay la lumbre pues ya nos vemos porque la lumbre y Gracias por ver el video